¿Cómo ha sido este par de semanas, este receso? ¿Cómo ha sido el ensayo? ¿Y cómo llegan para el sábado? Bien, bien. Creo que hemos aprovechado para seguir conociendo a los chicos, para trabajar. Han trabajado muy bien, muy duro. Así que deseamos que el partido pueda ser favorable en el juego y en el resultado. Como ahora estamos en vivo para el 28, te quería preguntar, si ya tenés el equipo, si hay, puede haber varias variantes, varias redundancias con respecto al partido con Argentinos Unión y cómo está el cabezón manardero que sabemos que ayer salió con alguna volancia. Sí, tenemos que ver la evolución de Hernán. No sabemos si va a llegar. Ante la duda lo vamos a cuidar. No necesitamos que tenga una lesión que le demande mucho tiempo. Y el equipo va a ser similar. No pensamos en cambiar demasiado. Hemos trabajado y esperamos sí ver otra forma distinta a la de Argentinos. No más parecida a la de San Martín de San Juan. Así que confiamos en que lo vamos a mejorar. Omar, hablando justamente del cambio que se vio entre el partido de San Martín de San Juan, con una actitud muy diferente a lo que venía mostrando el equipo de Lyon, con más juego. Luego, ante Argentinos Juniors, volvió a verse ese equipo muy parecido al que venía jugando con el Chocho, sin mucha actitud, sin tanto juego. ¿Por qué? ¿A qué le atribuís ese cambio tanto? Hay cuestiones que estamos hablando con los chicos para tratar de encontrar un equilibrio, ¿sí? Entre el partido de local y de visitante. Así que estamos encima de ellos, dándoles argumentos y cosas como para tratar de que no se note tanto es jugar de local o de visitante, ¿no? Así que aprovechamos estas dos semanas para eso, hablamos, estamos juntos con ellos y bueno, tenemos que entender que, y la jugué fuera de casa no tiene que cambiar demasiado lo que es acá, ¿no? Uno entiende el apoyo de la gente, pero bueno, cuando estamos fuera tenemos que ser tan fuertes como de local. Te contabas la situación de Bernardo, ¿cómo están los otros muchachos? No, no, gracias a Dios están bien, se han recuperado de sus molestias. No son lesiones graves, son algunas cargas musculares que tratamos de prestarles atención, de cuidarlos y de que lleguen al 100% al partido. ¿Qué trabajaste en estos días y además, por supuesto, de las charlas, ¿qué pudieron trabajar para esa versión agresiva del señor contra San Juan que lo llevó por delante por un momento? De todo, creo que tocamos varios aspectos, desde lo psicológico hasta lo técnico, táctico y físico. Consideramos que el fútbol es un todo, no trabajamos una cosa por sobre otra, así que esperemos ver una versión mejorada a lo del San Juan y que lo podamos demostrar en partidos de este tan importante que tenemos. Omar, consultarte por Luciano José Mix, si como manifestaste en otra conferencia de prensa, si le vas a respetar la titularidad y cómo se le dio el sábado en el amistoso ante Benado Tuerta en el primer equipo. Sí, sí, va a arrancar el Luciano, está bien, hizo un muy buen trabajo, igual el Nelson, atacó muy bien, pero bueno, hemos decidido que vuelva Luciano a la titularidad y ojalá le saca bien también. En relación al rival, Neubel va a ser local, ¿qué partido imaginas el sábado? Un partido difícil porque es un equipo que trata muy bien la pelota de la mitad para adelante, tiene buenos jugadores, de buen pie, vamos a ver quién juega, quiénes son los puntas o el punta que pueda jugar, así que estamos preparados, seguramente al jugador le daremos el pantallazo de lo que es el rival, pero creo que lo más importante es lo que Neubel pueda desarrollar dentro de la cancha. Omar, uno de los puntos flojos ante Argentinos Juniors, estuvo en la expresión de Evangelista por el lado izquierdo, tuvo una participación en el gol del rival, ¿lo vas a mantener por esto que decís que no va a haber variantes o puede haber un cambio en ese lugar? No, no nos va a jugar. A ver, por ahí diferimos un poco, creo que no se perdió por un jugador el partido, creo que fue una acumulación de cosas, todos somos conscientes de que no lo jugábamos el partido, creo que si hubiéramos por ahí mejorado un poco en ese aspecto no lo hubiéramos perdido, aunque Argentinos mereció ganar, lo de Evangelista fue un error que después significó el gol, pero en realidad nos faltó agresividad para ir a buscarlo, creo que si lo hubiéramos tenido, nos hubiéramos traído algo, aunque sea jugando mal, ¿no? Nunca se gana y se pierde un partido por un jugador, eso lo tengo muy en claro, y va a jugar y ojalá que pueda mejorar, creo que es un buen elemento, pero bueno, en este momento le tocó ese detalle que nos llevó a que después hicieran el gol, pero bueno, hay que tener tranquilidad y tratar de sostener y que los pibes puedan mejorar. Omar, en caso de que no llegue Hernán Bernardelo, manejás alguna alternativa en cuanto a lo nominal, algún cambio de esquema o pensás en CIS o Maxi de Euro, que son las opciones que tenés a primer lugar. Son esas opciones, sí, el cambio de sistema, hemos estado trabajando en algunas cuestiones, que probamos, todavía no me gustaron, creo que hace falta un poquito más de trabajo en ese aspecto si decidimos cambiar, así que con el tiempo veremos si podemos ver otra versión distinta a la que estamos utilizando. Con respecto a los más jóvenes, te pregunto por lo paso, había llegado como una apuesta, bueno, pudo marcar en los amistosos, lo tenés considerado, pudo ya estar convocado para este partido. Está convocado, está en la lista de los 19, es un chico que tiene muchas ganas, por ahí no se le han dado las cosas desde que llegó, hablamos mucho con él, como los chicos que no les toca jugar, que se preparen, también nos tiene una seguidilla de partidos importantes que probablemente tengamos que utilizar a muchos de ellos, que hoy no les toca ser titulares habitualmente, por lo tanto, siempre les transmitimos lo mismo, hay que entrenar al 100% y estar preparado, porque el que le toca entrar y anda bien, seguramente se quedará con la camiseta, no hay ningún misterio en este aspecto, así que están bien, están todos muy motivados, tratando de que les toque el momento y ojalá lo aprovechen. Gracias. Gracias a ustedes, buen día. Gracias.